Para activar manualmente el freno de parking asistido, detenga el vehículo. Tire y suelte el contactor. El encendido de los testigos del contactor y del cuadro de instrumentos confirma la activación del freno de parking. Pise el pedal de freno. A continuación, pulse el contactor del freno de parking asistido. Los testigos del contactor y del cuadro de instrumentos se apagan.